Si tu vivienda presenta alguna inclinación en su estructura, no entres y repórtala. Ha sido la recomendación en la que autoridades de protección civil insisten desde que se registró el sismo de 7.1 el pasado 19 de septiembre. De igual forma, se ha pedido a la población revisar sus viviendas para evitar más colapsos. Entre los pasos a seguir sugeridos por los expertos están 1. Identificar los elementos estructurales de tu casa como muros de carga, concreto, columnas, vigas, traves, losas, escaleras, etc. 2. Revisar si en ellos hay fisuras o fracturas. Las fisuras no afectan directamente a la estructura porque generalmente se trata de acabados, pero si las fisuras se repiten en varios pisos, puede existir una falla en la cimentación, mientras que las fracturas afectan la capacidad y resistencia de la vivienda. 3. Es preciso inspeccionar que las conexiones de luz no estén sobrecargadas. Verificar tuberías de agua y gas y, en caso de encontrar una fuga, es necesario reportarla a las autoridades de protección civil. Asimismo, se recomienda que por lo menos dos veces al año o después de un sismo se realice este tipo de inspección y, si es necesario, realizar las correcciones pertinentes lo más pronto posible por personal capacitado. La tarea, dicen las autoridades federales y locales, es hacer de la vivienda un lugar seguro. Con información de Susana Cerezo, Notimex.